hola youtube qué hacer cuando no tenés o sentís que no tenés nada que contar eso es lo que está pasando en el blog de hoy y vamos a hablar de eso después de la intro hoy es uno de esos días en los que no tenés mucho que contar o no tenés ganas de contar nada y que tenés que hacer el blog igual que tenés que seguir adelante y me parece que cuando uno se enfrenta a esa realidad en la que dice le estoy intentando poner onda pero la estoy fingiendo y ustedes no tienen ganas de que finja me hace mucha gracia esto que sucede acá es algo que está empezando a pasar y que es estas nuevas seguridades computarizadas que estamos yendo gente que le habla a las cámaras caminando por la calle porteros electrónicos wow así que eso me pasa que no encontraba el tema del día de hoy que no encontraba cómo hacerlo que no me encontraba con ánimo y tampoco quería fingirlo y un poco de eso creo que se trata el blog de hoy de no fingir porque se nota cuando uno está forzando una alegría que no tiene o cuando uno está forzando un éxito que todavía no logró y por eso hablo muchas veces de documentar en vez de crear y de crear por momentos pero no fingir porque fingir no te lleva a ningún lugar así que eso es todo por hoy nos vemos en el futuro así que Gracias.